¡Vamos! 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 . Gracias. ¿Cómo pasó la audiencia? Ciertamente la audiencia pasó todo bien, como nosotros pretendíamos y sosteníamos que debía pasar. Demostramos, gracias a Dios, al esfuerzo que hizo el Ministerio Público, sobre todo en la persona de la magistrada Agustina Castillo y el magistrado Víctor Moreno, conjuntamente con la Policía Nacional y nosotros en la calidad de la tosión increíble. Y antes pudimos recuperar todas las pruebas necesarias para los fines de demostrar ciertamente que ellos fueron autores de los hechos y que tenemos todas las pruebas vidas y por haber para destruir la presunción de los hechos que se recubren. En el día de hoy se le tomó como medida de coerción la prisión preventiva por un espacio de 12 meses en la cárcel pública, tiempo en el cual tanto la Fiscalía como nosotros, en calidad de la tosión increíble y antes, demostraremos el acto conclusivo, el acto conclusivo del cual vamos a acusar y determinar. La preventiva, ¿de cuánto fue? De 12 meses. ¿Por qué de 12 meses? Porque el Ministerio Público entendió, el juez entendió que ciertamente necesitamos un tiempo prudente para terminar y concluir toda la investigación. Y tal como establece el artículo 241, es proporcional con el hecho de la especie. Pero lo más importante de esto es que la sociedad hoy pueda conocer, a raíz de 5 o 6 días, ya los autores de un crimen, de uno de los crímenes más atroces que ha sucedido en nuestra provincia. Sobre todo, como se ve involucrado, la familia es la parte peor. Y de ahí el llamado a la sociedad que debemos invertir un tiempo de calidad en nuestra familia a los fines de formar mejores seres humanos. ¿Se encontraron indicios de que el hijo pudo participar? Si tenemos indicios suficientes, incluso hay declaraciones co-imputados, los placionan y dicen la participación que él tuvo antes y después en la situación del hecho. Carlos. ¡Asesino! 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 ¡Está empujado, está empujado! ¡Asesino, bárate a tu papá, cabrón! ¡Asesino! 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 ¡Asesino, prepárate, asesino! ¡Prepárate, asesino! ¡Asesino, bárate! ¡Asesino, prepárate! ¡Que la cárcel no va a ver allí, asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino, bárate! ¡Asesino, bárate! ¡Asesino, bárate! No me meto ahi que yo no estaba No me meto ahi que yo no estaba